Música Mi nombre es Wilson Candia, soy despachante de aduana Vamos a conocer todos los días gestiones operativas en comercio exterior Vamos a realizar cursos pequeños para que no sean tan aburridos Represento a la agencia aduanera Delivery Day SRL Es una empresa que brinda prácticamente despachos aduaneros de gestión operativa Como auxiliares de la función pública Hablemos de regímenes aduaneros Los regímenes aduaneros, los más conocidos son dos Importación y exportación ¿Qué es un régimen? Es un conjunto de normas a las cuales se somete una determinada mercancía Importación es todo lo que ingresa al país Exportación es todo lo que sale del país Tenemos otros regímenes, regímenes especiales Tenemos también lo que son admisiones temporales Se puede admitir cierta mercancía dentro del territorio nacional por un tiempo Generalmente solo utilizan las empresas estas que brindan conciertos Puede ser un artista conocido que venga con todo su equipo a brindar un concierto al país Ingresa su equipamiento por un determinado momento como importación y vuelve a salir cuando termina ya su show Entonces existe este tipo de regímenes, son regímenes especiales También el tema de homenaje doméstico cuando una persona vive en el exterior Está por cierto tiempo, se compra sus cosas y quiere retornar al país Lo puede hacer, ponerle a la embajada Existe también un conjunto de formalidades para retornar al país y que no paguen tributos de importación Son regímenes también Tenemos regímenes de tránsito aduanero Donde prácticamente se habla del transporte que se utiliza Está sometido también bajo prisión de la aduana nacional Para el tránsito aduanero es un régimen Y por último el que más se aplica también es el régimen de depósito en aduana Existe cierto lapso de tiempo para que cierta mercadería esté dentro de depósitos aduaneros Y eso hace de que esté bajo un régimen Consultas, cualquier actividad que tengan con nuestra empresa o con mi persona Estamos nosotros predispuestos a informar Vamos a ir ahondando cada concepto, importación, exportación, depósito de aduana, tránsito aduanero Más adelante Sigo